Música La liga ahí Ahí, acostado mismo Arriba está Acostao el otro ahí caliente Que andamos, estamos muy grandes Música Música Mira otro, donde bajó, mira otro Música Si estos tigres creen que van a estar bien En esta vuelta, mira el otro ahí Quedando pelas Música Música ¡Míralo! ¡Aquí! Sí, estaba por cerca. Tiene que estar ahí adentro, hay que darle su supleti ahí. No, no, yo estaba allí, ¿no? Hay plomo por aquí abajo. Mira allá. No, quedémonos ahí, quedémonos ahí, quedémonos ahí. ¡Vamos, weeple, weeple! ¡Tumbe a uno! ¡Vamos ahí, que no estamos los separando! Sí, sí, ven para allá. ¡Tumba, weeple, weeple, weeple! Píchenlo, píchenlo ahí mismo, lo pinchando. Yo creo que sí. No estaba de palota. ¡Ey, diablo! ¡Me prendí en mi ch***, mumpay! Ven, ven, ven! ¡Que tengo un coso aquí! ¡Los neces! ¡Anda, esto está! ¡Pero ellos son enemigos! ¡Dime lo que esos tigres dicen! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Brancamos! ¡Vámonos! 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 ¡Ay, yo tengo el lag! ¡Ah, sí, güey! ¡Está bien, está bien! ¡Estoy aquí, que te digo! ¡Ay! Ya lo heim! ¡Vete! ¡El otro está aquí atrás! Arriba está Vámonos con ellos Nos fuimos Sabroso No me ve Ruedes mío 11 hice yo Hice 4 Y 14 asistencia 11 eliminación Y 27 disparo a la cabeza Ruedes mío y escúzame 21 Ruedes mío y escúzame Acostando contento Bien pero eso fue una parte grasa Y yo la grabé